El Partido Verde Ecologista de México, BEM, informó este martes sobre la postulación al Senado por la vía plurinominal de Manuel Velasco, actual gobernador de Chiapas. De manera unánime y con fundamento en el artículo 18, fracción 8, de los estatutos del partido, los 28 integrantes del Consejo Político tomaron la decisión de designar al licenciado Manuel Velasco Coello como candidato propietario de la segunda fórmula al Senado de la República, de la lista nacional, publicó el BEM en su cuenta de Twitter. El mandato de Velasco como gobernador concluye hasta diciembre de 2018. Un caso similar es el de Miguel Ángel Mancera, aunque está en funciones como jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue postulado por el PAN para llegar al Senado. Este martes, Mancera dijo que que pedirá una licencia para ausentarse de su cargo durante 90 días, desde finales de marzo. De acuerdo con un reporte de reforma, para tener la posibilidad de postular a Velasco, el diputado Jesús Sesma renunció a esa candidatura plurinominal. Otra candidatura del Verde para el Senado, indicó el diario, es la de Alejandra Lagunes, estratega digital del presidente Peña Nieto.